15, por ahí estaremos en Altea La Esperanza, yo creo que es una partida de por acá abajo Entonces por ahí también vamos a estar en este 15 Nosotros continuamos con más de la buena música Así es que también por ahí la cordial invitación a las personas que les gusta bailar Aquí el próximo sábado estaremos nuevamente por acá en estos rujos Allá por la entrada estaremos celebrando un cumpleaños Así es que estamos a sus órdenes Para cualquier clase de evento Y se recuerda que también nos pueden encontrar en el Facebook como Grupo Ilusión Musical Y seguir nuestra página para ver nuestro contenido Y vamos con algo bonito Espa yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti y a muralla Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a parar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo Ilusión yo les canto Cámbala ya el amor que me ha presionado Vamos ya a olvidar nuestras peras Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a parar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo Ilusión yo les canto Cámbala ya el amor que me ha presionado Vamos ya a olvidar nuestras peras Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullado Con las olas del mar arrullado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a parar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo Ilusión yo les canto Cámbala ya el amor que me ha presionado Vamos ya con el que me ha presionado Construiremos de peca en el río Regresaré cuando el sol esté ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a parar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo Ilusión yo les canto Cámbala ya el amor que me ha presionado ¡Eso es lo que tenemos como música! ¡Vale, compad! Adiós que seguimos con más música Para todos ustedes Mira esta lindísima tarde ¡Vamos con esto que dice gueler más o menos así compadre! Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estás junto a mí No te olvides nunca que estás para mí Todas las ideas que en el camino pasé Te han borrado todas cuando te encontré Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las sonciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiera siempre las cuente Ponerlo a tu lado y siempre me verán reír Es la suerte mía de que seas así Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío se ha dejado de sufrir Al saber que siempre serán para mí Ay chiquitita Música 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 Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor Música La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi poema de sentir Mi forma de reír hasta mi poema de llorar Solo tú, sabes muy bien que soy Solo tú, sabes a dónde voy Música Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Música Si conoces a alguien que de amor te puede hablar Música Pero de una cosa estoy seguro Música 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 Cuando al fin del día llegue en que te vuelva a ver Música 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 de llorar, solo tú, sabes muy bien que soy, solo tú, sabes a dónde voy. No sé qué de mí tú piensas, ni sé ni dónde empezar, la amistad que hemos tenido para mí, y es algo más, pues dentro de mí ha crecido, una gran necesidad, de tenerte aquí muy cerca, y poderte acariciar. Cuando veces platicamos, quiero hablarte de mi amor, pero no logro sacar estas palabras de mi voz, por eso quiero decirte, a través de esta canción, lo que en verdad es cierto, por ti en mi corazón, y con esta rosa roja. He venido a confesarte, que de ti me he enamorado, siento que mi pecho está allá, si no te digo que amo, que ya necesito verte, con esta rosa roja. Con ella vengo presente, mi amor ha cambiado de nada, si un día llegas a quererme, como yo te estoy queriendo, seré el hombre más feliz. No sé qué de mí tú piensas, ni sé ni dónde empezar, la amistad que hemos tenido para mí, es algo más, pues dentro de mí ha crecido, una gran necesidad, de tenerte aquí muy cerca, y poderte acariciar. Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor, pero no logro sacar estas palabras de mi voz, por eso quiero decirte, a través de esta canción, lo que en verdad yo siento, por ti en mi corazón, y con esta rosa roja. He venido a confesarte, que de ti me he enamorado, siento que mi pecho está allá, si no te digo que amo, que ya necesito verte, con estas rosas rojas. Con ella vengo a hacerte, mi amor ha cambiado de nada, si un día llegas a quererme, como yo te estoy queriendo, seré el hombre más feliz. Algo que seguimos con más música, esta lindísima tarde. Algo que seguimos con más música, esta lindísima tarde. Cuando se quiere y como te quise Tanta de cerrar la herida que me abriste Voy a ver tu amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Cuando se quiere y como te quise Tanta de cerrar la herida que me abriste Voy a ver tu amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy agresionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy agresionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere y como te quise Tanta de cerrar la herida que me abriste Voy a ver tu amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Cuando se quiere y como te quise Tanta de cerrar la herida que me abriste Voy a ver tu amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy agresionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy agresionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Música Música No he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy agresionera aunque yo me muera Hoy agresionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música De ilusión Música Esperándola ser pasando lo mejor Y por supuesto por ahí felicitando A Don Chico López Que cumpla muchísimos años más de vida Que Dios lo bendiga hoy siempre Lo colme de bendiciones Y le brinden muchísimas saludos a él y a toda su familia A su familia López Muy agradecidos por ahí Por la invitación que nos han hecho Y ahí estamos disponibles para cualquier evento Y somos ilusión Música Continuamos Algo que sea así compa Por ahí pues Así que pero también por ahí pues Estamos mandando león cordial Saludos por ahí al compa Marcos Pérez Allá en Unión Americana Ya que pues Por ahí estará viendo el video Saludos compa Marcos Mi bendición es donde quiera que se encuentre Y vamos con tu camisa Y suena más o menos así Y márcale compa Música Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro Cinco seis de la mañana Cuando estaba con mi prensa Sentada y suena metana Y sale tú Papá de adentro Tratándome de ratero Al momento yo le dije Soy machito y parratero Cuando tuve yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo ni man Tengo ni te tengo ni te doy Póstate otro que te tenga Te mantenga y te de Yo no tengo ni man Tengo ni te tengo Ni te doy Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro Cinco seis de la mañana Cuando estaba con mi prensa Sentadito en la ventana Y sale su papá de adentro Y sale su papá de adentro Tratándome de ratero Al momento yo le dije Soy machito y parratero Cuando tuve yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo ni man Tengo ni te tengo ni te doy Buscate otro que te tenga Te mantenga y te de Yo no tengo ni man Tengo ni te tengo Y te doy Cuando tuve yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo ni man Tengo ni te tengo ni te doy Buscate otro que te tenga Te mantenga y te de Hoy no tengo ni man Tengo ni te tengo Y te doy Cuando tuve yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo ni man Tengo ni te tengo ni te doy Buscate otro que te tenga Te mantenga y te de Yo no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te lo